Alguien pasó a tu cabello Uh, 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 uh Me matan esos ojos bellos Uh, 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 uh Ya no tengo nada que buscar algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mala Ya no tengo nada que buscar algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mala Aceleraste mi latido Y eso me gusta calcí, 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 calcí Y eso me gusta calcí, calcí, calcí ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ay papi así! Don't know what is what, they just struck What the fuck Don't know what is what, they just struck 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 They니까 너 вдруг Don't know what's what, they just struck Don't know what's the way they did This is this motherfuckin' Trump This is this motherfuckin' Trump Trump, 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 Trump ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.